Atención, queridos seguidores de La Farándula Perucha. Una vez más, el mundo del espectáculo nos sorprende con intrigas y revelaciones. Escándalo en el mundo del espectáculo. Duselia Echevarría, en una confesión explosiva con Kurt Villavicencio, derramó lágrimas desconsoladas al enfrentar el Ampai con el empresario casado George Haiko. La exestrella de esto es Guerra se humilló públicamente y rogó perdón a la esposa del magnate, pero las dudas persisten. Con el corazón en la mano, imploró perdón a la señora y su familia, afectados por estas imágenes. No soy infalible, asumo mi error y juro no repetirlo, declaró entre sollozos. Echevarría, visiblemente afectada, también extendió sus disculpas a los allegados del empresario Maduro. Quiero poner fin a esta pesadilla, nunca estuve enredada en estos asuntos y me afecta profundamente, añadió con un tono desgarrador. Sin embargo, el cuestionamiento no cesa. Magalí Medina, inclemente como siempre, arremetió contra las lágrimas de Duselia, expresando abiertamente su escepticismo ante las declaraciones de la exintegrante de Esto es Guerra. Yo pienso que ella estaba al tanto, de que George Haiko estaba casado. Por favor. Duselia, quien te va a creer, espetó Magalí, desenmascarando la supuesta inocencia de Echevarría durante una entrevista en Préndete y todo se filtra. El mundo del entretenimiento tiembla ante este escándalo de proporciones épicas. Las disculpas de Duselia parecen no bastar para calmar la tormenta mediática que ha desatado su amorío prohibido. ¿Será este el principio del fin para la reputación de la exestrella de Rialetí? La verdad se desvelará con el tiempo, pero por ahora, el enigma y la controversia reinan en la farándula perucha. Escándalo en la farándula Cristian Domínguez, el popular cantante, se ve envuelto en un torbellino de controversias tras ser sorprendido entrando en horas de la noche a la casa que compartía con Pamela Franco. Las cámaras de Magalí TV, la firme captaron el polémico momento, desatando una ola de especulaciones y rumores sobre su relación con la expareja. ¿Qué excusa dio Cristian? Prepárense para escuchar esta historia. El artista confesó que después de un agotador concierto, regresó casi al amanecer y, en lugar de dirigirse a casa de sus padres como acostumbra, decidió quedarse en el hogar que alguna vez compartió con Pamela Franco y su hija. Increíble, pero cierto. Estaba tan cansado que simplemente me quedé, explicó Cristian en su defensa. Pero eso no es todo, aquí viene lo más jugoso. Aseguró que su decisión de quedarse fue motivada por el deseo de pasar más tiempo con su hija, ya que Pamela Franco debía partir temprano al canal. ¿Una simple coincidencia o un plan maestro para reconquistar a su ex? Pero la polémica no termina ahí. El cantante se arrepiente de su TikTok. En una entrevista exclusiva con Trome, Cristian confesó su pesar por haber publicado un video humorístico sobre su ampai y la infidelidad a Pamela Franco, lo que desencadenó su separación. Intenté hacer algo lúdico, pero no soy esa persona, lamentó el artista, reconociendo su error y mostrando su deseo de dejar atrás este episodio oscuro de su vida. ¿Será Cristian capaz de redimirse ante el escrutinio público? ¿Logrará recuperar la confianza de su ex y reconstruir su carrera? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, la farándula perucha no deja de sorprendernos con sus giros inesperados y dramas desgarradores. Impactante revelación en la farándula. Brunella Urna sorprende al revelar detalles sobre la reunión entre su esposo Richard Acuña y el futbolista Paolo Guerrero, donde se discutía el contrato con el club César Vallejo. Según la modelo, ella optó por no involucrarse en el encuentro, pero Rodrigo González, el famoso peluchín de Amor y Fuego, arroja luz sobre las supuestas razones detrás de su decisión. Brunella cuenta lo sucedido en la reunión, destacando la presencia de abogados Richard, el mediador Agustín Lozano y Ana Paula. Sin embargo, ella se mantuvo en el segundo piso, lejos de la sala de reuniones, alegando que la convocatoria fue inesperada y que ni siquiera conocía a Ana Paula. ¿Una estrategia para evitar enfrentarse a su pasado con el futbolista? Peluchín no deja pasar por alto el turbulento historial entre Brunella y Paolo Guerrero, señalando rumores de un amorío en 2017. Aunque Brunella lo niegue, Peluchín recuerda con detalle los chismes de la época, sugiriendo que este pasado podría haber influido en la decisión de la modelo de no participar en la reunión. Ana Paula Consorte, acompañante de Paolo Guerrero, se une a las negociaciones con Lavallejo, confirmando su presencia durante la reunión entre el futbolista y Richard Acuña. La bailarina no se separa del depredador, lo que añade más intriga a esta trama de negociaciones y relaciones en el mundo del fútbol y la farándula. La historia se complica aún más. La incertidumbre persiste sobre el resultado de estas negociaciones y el impacto que podrían tener en las vidas de los involucrados. ¿Se resolverá el conflicto entre Paolo Guerrero y el club César Vallejo? ¿Qué papel jugarán Brunella y Ana Paula en este drama? Solo el tiempo lo dirá. La farándula perucha está en ebullición, y nosotros, atentos a cada giro y revelación. Mantente al tanto de las últimas novedades suscribiéndote a nuestro canal, dándole like y dejándonos tus comentarios. Te esperamos en el próximo episodio de Farándula Perucha para descubrir juntos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo peruano. En la farándula hay una revelación, Brunella habla con determinación, la reunión con Richard y Paolo. Un contrato en juego, un nudo apretado. Ella se aparta en el segundo piso, evitando un encuentro sin compromiso. Peluchín indaga en el pasado de amores fugaces que aún no se ven. Ana Paula acompaña al futbolista, la intriga crece, la historia persista. ¿Qué deparará esta reunión crucial? Un giro inesperado, un destino actual. El historial se torna turbio y oscuro, rumores del pasado. Un amor inseguro, Brunella lo niega, pero la duda está. Peluchín revela lo que ya se habló atrás. Ana Paula y Paolo juntos van a las negociaciones, unidos están. ¿Qué traerá el futuro que desvelará en esta trama incierta sin finalidad? Ana Paula y Brunella...